Todavía recuerdas ese día lluvioso donde la casa emitía un tono gris que nos llenaba de melancolía y aunque no lo sabíamos eso era alegría No sé si te acuerdas de aquella lavadora estropeada de aquella factura sin pagar y es que no lo sabíamos pero eso era felicidad Recuerdas ese mundo tan maravilloso y profundo que aunque era tan perfecto desapareció y ahora es un oculto lamento Más ahora a través de un espejo tan solo vemos esos reflejos Pero nuestro corazón es capaz de recordar más lejos Recuerdas ese mundo tan maravilloso y profundo que aunque era tan perfecto desapareció y ahora es un oculto lamento ¿Y qué me dices de las almas de nuestras mascotas que nos acompañaron en ese agridulce camino una historia empañada con el tiempo donde lo feliz y lo triste se mezclan como un susurro de viento Lo recuerdo como la melodía de un piano que empieza feliz y termina desafinado con tonos rojos que ahora no son vistosos un mundo en blanco y negro que un día fue nuestro sueño Más ahora a través de un espejo tan solo vemos esos reflejos Pero nuestro corazón es capaz de recordar más lejos Recuerdas ese mundo tan maravilloso y profundo que aunque era tan perfecto desapareció y ahora es un oculto lamento peronde se rompejacko Y drogaientad por su juan Porque una pasila de tu alma que se rompewn el ru ahí y azul o el agua y verdad y verdad que y Amber a través de tuamam y agudire que una pasila o particular que una pasila que una pasila Gracias.